Música Perdóname, María mía, que yo de ti me vivé No sé por desobediencia, que yo yo no te dejé No sabes cuánto he morido por verme de acazorán De algo de deprimirado, solo me quiera llorar No sabes cuánto he subido por verme de acazorán De algo de deprimirado, solo me quiera llorar Por mi vida tú luchaste cuando nacías mujer Con alguien lo bendíaste, yo con juguante paquete Por mi vida tú luchaste cuando nacías mujer Con alguien lo bendíaste, yo con juguante paquete Por mi vida en esta vida lo que se debe ser vaga Un día yo bajaré porque mi madre dejé Y siempre en esta vida lo que se debe ser vaga Un día yo bajaré porque mi madre dejé Cuando yo me despedía, ella me dijo así De algo así, de algo así, de algo así querida Y lo adiós fuera de ti Cuando yo me despedía, ella me dijo así De algo así, de algo así querida Y lo adiós fuera de ti Como la muerte existe, el examen no te querés Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Como la muerte existe, el examen no te querés Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Porque mi madre dejé, yo con alguien lo bendíaste, el examen no te querés Porque mi madre dejé, yo con alguien lo bendíaste, el examen no te querés Y siempre en esta vida lo bendíaste, el examen no te querés Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré Y siempre en esta vida aquí yo te esperaré